Andrea Zavala juega la final de Australia. En la categoría C, hoy la enfrenta Agustina D'Aclino en la última de sus finales de la categoría, por decirlo, final despedida. Una rival durísima la que le toca, pero bueno, no por menos un partido súper parejo. Da la talla de esta final, que muestra dos jugadoras muy completas, que era más parejito que tiene la C, o de algún modo que tenía, porque Agustina ya forma las filas de la B, ha dejado el número uno de la categoría, con mucha y buena experiencia. Se buscan al revés, carga de Slice de Almino, bien jugado. Por parte de ella, acelerándole solo el drive, para molestarle más de la cuenta. Bien jugado por parte de Zavala, una bola que entra en el momento justo. Pica al final, se queda en el fondo, y así cierra la posibilidad tal vez de quebrarla. Lado a lado, bien jugada por parte de ambas. Nos perdimos un segundo, tuvimos la breve intermisión de la zona. Una molestia importante, ahora sí, entonces, ustedes lo vieron, yo no, hay que ver qué pasó. Una lástima, queda la paralela de Dagnino ahí. Sí, nos vamos a ir, la cancha 2 de Pascotenis, en la final Australia, la categoría C, Andrea Zavala, Dagnino, Agustina, para la circuito tenis, junto con Dagnino Ferrari.